En el contexto del gobierno mundial, el aborto, la anticoncepción y por supuesto la ideología de género constituyen una estrategia política y económica claramente establecida desde estas estructuras de poder del gobierno mundial por quienes financian e impulsan el crimen de la guerra. Por supuesto, no se escapa a ninguno de los que me están escuchando que existe un gobierno mundial, una gobernanza mundial que elegantemente se llama Nuevo Orden Mundial ese nombre lo dijo públicamente por primera vez el presidente Bush, padre de los Estados Unidos hace unos 40 años y con verdad se llama Nuevo Orden porque es un nuevo orden jurídico ya las leyes que nosotros teníamos no sirven, no existen es un nuevo orden filosófico ya que la defensa de los niños o los débiles no existe más sino que es la proliferación de la fuerza, del poder, del dinero y un nuevo orden religioso donde están viendo actualmente como están sometiendo a los países a una nueva falsa religión que ha consagrado, que ha descrito Gorbachev en 1992 en la cumbre de la tierra la primera ecoconferencia de Río de Janeiro, diciendo que no teníamos que tener una religión con fanatismos o fundamentalismos, si era una especie de espiritualidad compartida por todos y que no comprometa a nadie este orden mundial después de una larga historia se puso en marcha después de la segunda guerra mundial y eso fue en 1945 y para que a nadie le quede duda la segunda guerra termina con dos bombas atómicas en las únicas ciudades católicas de Japón Nagasaki e Hiroshima y en la católica ciudad de Dresden, Alemania donde había solo 350.000 refugiados que eran mujeres y niños no había hombres, ni siquiera ancianos, estaban todos en el frente 20 casas norteamericanas arrojaron fósforo y fueron cruzados otros 20 aviones caza y transformaron la ciudad en 350.000 antorchas humanas para señalar claramente donde estaba el enemigo por supuesto el enemigo es la civilización cristiana y todos sus fundamentos y principios este nuevo orden mundial entonces tiene estructuras de gobierno que se fueron estableciendo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX y finalmente quedó establecido en el eje geográfico Londres-Nueva York hay un antecedente esto se remonta al año 1901 cuando muere la reina Victoria Inglaterra llevaba casi cinco siglos de hegemonía y temerosa de perder su poder porque había surgido el poder una nueva potencia en Rusia zarista Alemania estaba también emergiendo como potencia Francia también peligrosamente entonces Inglaterra decide asociarse a sus coronas hermanas Holanda y Dinamarca y a las grandes fortunas que hasta hoy ellos llaman los plebeyos me refiero a la familia Rockefeller, Rothschild, Morgan, Harrison los que podemos llamar los varones del robo y por primera vez en cinco siglos la administración del poder es cedida graciosamente por su majestad a la familia Rockefeller Rockefeller entonces tiene como prioridad el exterminio que considera razas inferiores y la introducción del marxismo como política universal fíjense que ya un par de años antes Marx y su socio de Engels habían definido doctrinariamente el marxismo Engels había publicado su obra La familia, la propiedad privada y el Estado y por supuesto Rockefeller diciendo que los dos obstáculos para imponer el marxismo en forma globalizada eran la familia monogámica y la religión católica por supuesto Rockefeller toma ese guante y pone los medios necesarios para terminar con las dos cosas y en ese momento financia completamente la revolución bolchevique esos dos personajes que tienen allí a la derecha Henry Kinstinger a la izquierda Rockefeller V cuarto que murió hace pocos años cuatro o cinco años de 104 años no es cierto fueron los digamos nuestros contemporáneos que han establecido esta política de aborto en el contexto del gobierno mundial el aborto, la anticoncepción y por supuesto la ideología de género constituyen una estrategia política y económica claramente establecida desde estas estructuras de poder del gobierno mundial recuerden que esta ideología tiene una clara orientación racista no es así o más largo de la izquierda se mantiene en este sentido